Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Y sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite En el cual en el día de hoy te voy a mostrar como completar el desafío Que bueno, a mi ya no me sale, es que yo ya lo complete el desafío de Escoge una fecha en la pestaña del Rift Tour y juega una partida En esta ocasión te voy a enseñar a como completarlo Primero que nada nos tenemos que venir aquí en el apartado del Rift Tour Y bueno, en esta ocasión tenemos que marcar alguna de todas estas casillas que tenemos por aquí De hecho miren, aquí yo ya tengo todos los 3 desafíos completados Y en esta ocasión quiero que tú puedas conseguir esta pantalla de carga que es bastante bonita Pero bueno, primero que nada tenemos que venir y marcar cualquiera de estos 5 fechas que tenemos Para pues obviamente nosotros simplemente venimos, le damos click en uno de ellos Y después nos venimos aquí justamente a una partida Pero bueno, también recuerden que no se les olvide suscribirse, dejar su like en este mismo video Y compartirlo con todos sus amigos Y recuerden también utilizar mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite Que de verdad me es de mucha pero mucha ayuda Bueno, ya me está metiendo aquí en la partida bastante rápido Ahora sí no se tardó casi nada También te quiero recordar que ya subí dos videos anteriores por el canal Acerca de estos mismos desafíos Para que bueno, vayan, lo veas y bueno, de una vez por todas completes tus desafíos lo antes posible Así que bueno, pues simplemente una vez que ya te estés metiendo a una partida Y ya estés aquí en lo que vendría siendo el autobús de batalla Estarás viendo que el desafío ya lo tenías completado La verdad es que es bastante sencillito poder completar este desafío Pero por si aún no conoces la pestaña del Rift Tour Bueno, para que de una vez por todas la estés conociendo Y no tengas ningún tipo de problema ya después Así que bueno, espero que este video te haya gustado Te haya sido de mucha utilidad Te recuerdo que ya subí bastantes videos por el canal Y todavía nos quedan los desafíos, bueno, épicos de esta semana Que también se los voy a compartir Pero bueno, lo único que tienes que hacer es esperar a que se está abriendo el de este Y tirarse y ya, simplemente ya sí se pueden abandonar Que les marque que el desafío lo tienen completado Y bueno, se pueden venir aquí hasta en su taquilla Y van a ver que ya les va a estar dando esta pantalla de carga Que la verdad es que está bastante interesante Y bueno, ya sí tendrían estos tres desafíos completados de una vez por todas Ahorita les subiré la video guía Bueno, para que lo puedan completar de una vez por todas también Bueno, pues aquí tenemos a todos los amigos Que pues van a asistir a todos estos eventos Pero bueno, deja tu like, suscríbete Código JacoboGT Nos vemos en la próxima, adiós chicos